A veces así, al menos me amas a mí Oye cariño, cariño del alma Oye, cariño, cariño, cariño Oye, cariño Porque eres tan sensual y se está mal a mí Me enloquece cuando libras tu estilo tropical Ay cariño, no me trates como niño Y aunque tú ames así, me ames así Al menos me amas a mí Oye cariño, cariño del alma Oye, no me dejes solo Yo soy un hombre, yo soy un hombre Pa' que lo sepa, óyeme Yo soy un hombre completo Yo sé dónde estás, oh yeah Oh, my daughter, I need you to be But you treat me like it's all over My daughter, my daughter, yeah Oh yeah, yeah, yeah Oye, cariño, yo quiero que tú sepas Que yo tengo mi ritmo y mi gracia Y estoy en los frutas Porque miren, yo soy de Boric Y estoy en los frutas Y estoy en los frutas No, 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 no Gracias.